Primeramente, darle la gracia a usted y a todos los telespectadores que ven este espacio. La motivación fue que una ocasión llegué a la tumba de mi padre y encontré que habían roto la lápida para robarse la varilla. Entonces, me puse a pensar el tipo de sociedad que estamos construyendo los dominicanos, que hemos llegado al extremo de tener que romper los féretros de nuestros amigos relacionados y familiares cuando mueren, porque los cementerios son tierra de nadie, donde los atracos, abusos, violaciones, robo de cualquier objeto de metal se hace presente en el día a día. Entonces, hay que tratar de llamar a la conciencia nacional con el propósito de las personalidades que mueren, que han hecho aporte importante a la sociedad dominicana, puedan descansar en paz y sus familiares, tener la seguridad en irlo a visitar sin el temor de sufrir ningún tipo de atraco ni daño, porque son muchas las violaciones que se dan en los cementerios, el robo de cámaras, el robo de cualquier objeto de valor. Pero lo más indeseable es que son profanadas las tumbas para robarles los huesos a los muertos. En ese sentido, nosotros, un equipo multidisciplinario de profesionales, hemos creado la Fundación para el Recarte y Saneamiento de los Cementerios del País, Fungresana, con el propósito de trabajar conjuntamente con la municipalidad para reconstruir la verja perimetral de los cementerios, porque está muy bajita y cualquier delincuente con facilidad puede penetrar a los cementerios a cualquier hora. Tratar de dotar a los cementerios de cámaras que sirvan para el control social, porque la gente cuando lo están vigilando, cuando hay una cámara, o aunque no quiera, se comporta bien. Entonces, con ese tipo de control social, tratar de llevar la seguridad a los cementerios. También crear un cuerpo de vigilantes con la educación necesaria, la concienciación necesaria, para que vigile los polígonos de los cementerios, porque en los cementerios no hay vigilancia. Y es a diario que los medios de comunicación nos traen espeluznante narrativa sobre las adicciones que se cometen en los cementerios en contra de las... Bueno, pero por lo pronto son moteles de mucha gente. Ah, claro, claro. Y centros para que los drogadictos allí pernoten toda la noche. Todas esas fotos que usted está mirando son en el Cristo Redentor. Pero un elemento también que hay que tomar en cuenta y decirle al público que ve el espacio es el hacinamiento en que han caído los cementerios. Las administraciones de los cementerios no tienen una planificación de cuántas personas caben en un cementerio, por vía de consecuencia. Y las distancias para hacer un nicho y otro. Se va a llevar a un desastre para meter una caja. Usted puede ver aquí, en una de estas fotos, brevemente, donde podemos mostrar lo que es el hacinamiento. Fíjense en esa foto. Esa tumba se hizo en medio de dos nichos. Ahí debe haber un pasillo donde la gente pueda caminar sin mayores obstáculos. Mire, escúcheme que le interrumpa. Lo primero fue el cementerio de la Máximo Gómez, que cuando el cementerio de la Máximo Gómez comienza a llenarse, empezaron a cerrar las calles y a enterrar gente en las calles. Era un cementerio preciosísimo, donde todo giraba en torno a la iglesia circular. Se cogieron las aceras y se cogieron las calles. Los gobiernos de turno, incluyendo el mismo de Balaguer, no hizo nada. Cuando ya se estuvo repleto, entonces se hace el Cristo Redentor. Pero, ¿qué sucede? Se supone que un cementerio debe ser un parque. Se supone que es un lugar histórico, es un atractivo turístico. Nosotros tenemos aquí el cementerio de la Independencia. Cada cierto tiempo se hace una remodelación. Se le colocan luces, oiga bien, y al cabo de un año desaparecen las luces y vuelve otra vez el cementerio a convertirse en un basurero. ¿Por qué? Porque no hay mantenimiento. Pero eso lo vemos en las calles, en las avenidas, en las carreteras, que no hay mantenimiento, los túneles, todo. Entonces, nosotros queremos pretender ser una nación que va en vía de desarrollo, pero la esencia es el mantenimiento y nos lo damos. La vigilancia, usted está en lo claro, ¿no es cierto? Hay gente que no entra al cementerio por miedo a que le ataquen. Pero fíjese una situación que presenta una dicotomía. Es el cementerio Cristo Redentor. Eso, la calle principal de Cristo Redentor no es la Ruta de Guagua. La gente coge un vehículo y se queda en una tumba de jamelequina y se queda en una tumba. Porque atraviesa de una zona a la otra. Pero es que el cementerio debe cerrar su puerta a las seis de la tarde y abrirlo a las seis de la mañana. Literalmente no se cumple, pero por ley sí. No se cumple. Como nunca es otra cosa aquí. Pero óigase otro detalle interesante. Las autoridades del país, ni estadística, saben cuántos cementerios hay en la nación. Nosotros estamos haciendo un levantamiento ahora, el equipo multidisciplinario. Estamos haciendo un levantamiento municipio por municipio para saber cuántos cementerios hay. ¿Y cuántos cementerios hay en cada cementerio? ¿Y cuántos están en servicio? Porque hay cementerios que han sido abandonados. Los que no están en servicio han sido abandonados a su suerte. A su suerte. A su suerte. Y luego vienen los estudiantes de algunas universidades que necesitan los huesos para estudiarlo. Y el bisabuelo estudia allá. No, pero no solamente eso. Están ruineando en la casa de Sabra Dios. Sino que se traen los huesos, inclusive con supuesta hacerle uso a tafrodisíaco. Cierto. En la tumba se dan escenas de sexo. Cierto. Se hacen acciones de hechicería. Sobre todo con el vudú haitiano. Y ritos satánicos. Cierto. Entonces, como los cementerios no tienen una verja perimetral considerablemente alta, no tienen cámara de vigilancia, pero sobre todo no tienen personal que vigile. No lo hay. Entonces. Mire, escúlseme que le interrumpa. Mi propiedad en el cementerio está en la misma, en una de las calles principales. Lo primero que uno tiene que enfrentarse cuando uno va, y me pasó ahora el Día de las Madres, usted tiene que enfrentarse a la manada de carajitos y carajitas y de limpiadores que te abordan, oiga bien, que son como 50. Tú tienes deseo de rezar, tú no puedes rezar. Tú quieres dar gritos, tú no puedes dar gritos. Tú tienes que bajarte casi con un palo, a caerle a palo, para que te dejen en paz en ese momento donde se supone que es para usted estar en recogimiento. Espérese. Sí, no se preocupe. Tú llevas velones, se llevan los velones. Tú le pones una pequeña verjita perimetral con hierro, desaparecen los hierros. Tú quieres levantar la tumba y elevarla a varios niveles. Los bastones, señores, los bastones que se le colocan, se los sacan de varilla. Usted lleva las flores bonitas y cuando usted viene al otro día usted va y no encuentra flores. Entonces, no hay, como usted dice, no hay mantenimiento, no hay limpieza, no hay nada. Aquí los muertos se los llevó San Quintín. Hay un elemento de orden público que se está dando. Sabrá usted que ahora, recientemente el sábado, empieza la temporada ciclónica que se prolonga hasta finales de noviembre. ¿Qué implica? Que en lo macetero y en las tumbas abandonadas se acumula agua. El mosquito del dengue. Entonces usted puede ir a ver su muerto, a limpiar su tumba y sale infectado con el dengue. Nosotros queremos hacer un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública con el propósito de resolver esa situación. ¿Y cómo la van a recuperar? A los fines de poder tomar taladro, pincharlo macetero, hacerle orificio y las tumbas que están abiertas, poderle poner su lápida arriba. Perdón, pero mire, esa medida es muy buena. O sea, perdón, escúseme. Ustedes han visto un garrafón que tiene inclusive un área donde tiene su seguridad, su dispositivo abajo. Una boca con una rosca, cada jarrón de eso debe tener un sistema de desagüe tipo tapón, que usted se lo despegue y se ve el agua. Eso está muy bien. Mire, brevemente, esa es una foto. Mira aquí, aquí. Delante de esa foto hay una tumba de una familia honorable. ¿Qué hacen las personas a los cuales nosotros queremos educarlas y acercarnos a ellos? Las personas que trabajan en el cementerio. Toda esa basura la vierten. ¿En cualquier sitio? En cualquier sitio. ¿Qué pasa? Nosotros pretendemos iniciar un proceso de saneamiento al interior del cementerio. También porque hay cualquier cantidad de tonelada de basura. ¿Qué sucede? Una gente hace un hoyo y los escombros que le sobran o vaya a hacer una reparación, se lo tiran de al lado. Y entonces esa basura anda caminando el cementerio. ¿Quién ha visto en algún momento un camión extrayendo basura del cementerio? Nunca. Entonces nosotros pretendemos hacer ese trabajo con el objetivo de que los parques de cementerio adquieran un estatus de tal seguridad de que cualquier turista pueda acoger para el cementerio. Mire, ya para concluir y para que nos den el número de teléfono, para que los amigos televidentes que se quieran sumar. Porque entiendo que a esta causa es importantísima. Le voy a decir algo. El cementerio Perlacher en Francia, Perlacher, es el cementerio más famoso, uno de los más famosos del mundo. ¿Por qué? Porque ahí está la cuadra napoleónica, donde está enterrado Napoleón. Y ahí han enterrado a grandes hombres, grandes generales del mundo. Es un parque donde la gente va y lo visita. En Washington, en Puerto Rico, usted tiene varios cementerios que da gusto, donde son atractivos porque usted ve esculturas en mármol de Carrara, donde usted ve lápidas de famosos escritores, novelistas. El cementerio donde está enterrado Allan Kardec, que es el padre del espiritismo, todavía hoy por hoy mantiene sus flores. Donde está Marilyn Monroe enterrada, donde está el mismo Michael Jackson. Son parques que la gente va a visitarlo porque se siente orgulloso del amor que le tuvo al artista, al escultor, al pintor, al científico. Aquí da pena, usted se va a Santiago a ver la tumba de don Antonio Guzmán Fernández, que queda en el fondo, para acá se acercará y para allá atrás. Y en lo que usted llega allá, usted tiene miedo. Entonces, te mostremos que honramos a nuestros ancestros cuidando nuestro cementerio. Porque, ¿qué podemos esperar de la juventud si nosotros no le enseñamos que hay que honrar, venerar y respetar la memoria de nuestros padres, nuestros abuelos? Comienza tú, papá, creando la costumbre, la tradición, la cultura de llevar a tus hijos al cementerio el día del padre, el día del madre, de la madre. Porque si no, olvídate, cuando tú te mueras, ¿cuál es el número de teléfono que debemos marcar? Primeramente, las personas que les interese saber de la fundación pueden entrar a nuestra página web que se llama fundresana.org o llamándonos a los teléfonos 809-865-8200 o 809-984-9887. Porque necesitamos que los dominicanos que queremos construir una patria y una sociedad decente, trabajemos por la tranquilidad de nuestros muertos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¡Cádate bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias.